Es realmente penoso lo que está pasando y mira, y da mucha lástima porque en esa lista de 26 personas hay gente buena, hay gente que realmente tiene un trabajo en activismo en defensa de derechos humanos. Hay otros que realmente nunca, que yo sepa, han sido activistas en materia de defensa de derechos humanos. Hay otros que son estudiosos en materia de derechos humanos, tienen sus doctorados y han estudiado mucho sobre el tema. Pero realmente no sé, no sé hasta qué punto tengan una vocación por realmente la defensa de derechos humanos. Pero por eso, ¿no? Por eso las instituciones de la Defensoría se han ido debilitando, no solo en Panamá, creo que en todo el continente. Y tiene que haber un cambio, yo creo que tiene que haber un cambio. Yo creo que la ley de la Defensoría de Panamá tiene que ser revisada y tiene que darse la mayor fuerza a la Defensoría del Pueblo. Y tiene que establecerse un nuevo mecanismo para escogerlo. O sea, eso es lo que hace falta, es necesario. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.